Continuando con el tema político, el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, junto a la candidata vicepresidencial, Margarita Cedeño de Fernández, realizaron una marcha caravana por Jaina y San Cristóbal. Ángel Espejo nos cuenta en la siguiente historia. La marcha caravana inició pasadas las 4 de la tarde en la comunidad La Pared de Jaina, donde cientos de simpatizantes recibieron a los candidatos por el Partido de la Liberación Dominicana. Durante un recorrido, Danilo Medina aseguró que en cada lugar del país recibe la aceptación a su candidatura, lo que según él refleja el próximo triunfo en las elecciones del 20 de mayo. Estamos despertando esperanza y estamos despertando fuego en la población dominicana. Vamos a ganar nuestras elecciones sin ningún tipo de voto. La población está clamando la temporada del PLD en todos los puntos del país. Margarita y yo somos los niños. Nosotros somos el mejor cambio. Somos el cambio del mundo. Y la población está identificada por esta moleca. Y ya no hay fuerza que detenga la victoria del PLD en la primera vuelta electoral. Medina atribuyó el crecimiento que ha registrado su candidatura, gracias a la confianza que tiene la población en sus propuestas. Las ideas y la credibilidad. La gente cree en nosotros. Sabe que no le estamos mintiendo. Que estamos haciendo un compromiso con el país para resolver los problemas de la República Dominicana. Y la gente está confiando plenamente en la moleca del Partido de la Liberación Dominicana. El candidato por el Partido de la Liberación Dominicana dijo no saber quiénes son los supuestos familiares de él, de San Juan de la Maguana, que se unieron al candidato por el Partido Revolucionario Dominicano y Polito Mejía. En la marcha se pudo ver decenas de personas de distintos movimientos, organizaciones y comités provinciales, como también funcionarios del gobierno, quienes le manifestaban su apoyo a los candidatos. Durante la caravana se pudo ver gran cantidad de niños con banderas y gorras del candidato y partidos aliados, así como también el consumo desmedido de alcohol. La marcha recorrió más de 40 kilómetros y terminó en el barrio Las Flores de San Cristóbal. Karina Jiménez, CDN